Información de carácter urgente que se ha generado a esta hora de la madrugada en el municipio de Magdalena, Milpasaltas. Lamentablemente, tragedia en Magdalena, Milpasaltas. Se reportan a esta hora de la mañana al menos 12 personas fallecidas en el interior de una vivienda ubicada acá en una zona del municipio de Magdalena, Milpasaltas, producto de inhalación de monóxido de carbono luego de apoyar a los cuerpos de socorro en un incendio estructural. También, repetimos amigos seguidores del gráfico GT, muy buenos días. Iniciamos nuestra jornada informativa acá desde el municipio de Magdalena, Milpasaltas, su servidor, el periodista Francisco Inmuchac. El día de hoy, pues transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes, tragedia en Magdalena, amigos seguidores. Alrededor de 12 personas fallecidas en el interior de una vivienda ubicada acá en el municipio Maleneco, Magdalena, Milpasaltas. Vamos de inmediato a entrevistar al oficial Leiser Maxul, vocero de los bomberos municipales departamentales. Queremos informarles que la emergencia está siendo cubierta por bomberos voluntarios de diferentes compañías, asimismo bomberos municipales departamentales de diferentes estaciones. Ahorita les damos detalles de dónde específicamente estamos ubicados. Ya hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, hay cuerpos que ya están cubiertos, ya están resguardados. Y lamentablemente, repetimos, tragedia en el municipio de Magdalena, Milpasaltas. 12 personas fallecidas esta madrugada producto de un incendio estructural en una vivienda de una zona de esta localidad. Vamos de inmediato, amigos seguidores. Oficial, buenos días, bienvenido al Gráfico GT. Estamos en vivo y en directo. Lamentable información, la que se tiene que dar a esta hora de la mañana, cuando son prácticamente las 4 de la mañana con 50 minutos. Adelante, oficial Leiser Maxul. Muchas gracias. Pues efectivamente, los bomberos municipales departamentales fueron alertados a la 4ª avenida A-64, zona 5, de aquí en el municipio de Magdalena, Milpasaltas, en donde se nos informa de un incendio estructural. Pues al llegar al hogar, elementos verifican que ya en la vivienda ya no contaban o ya no existía fuego, porque los vecinos estuvieron trabajando para poder subocar las llamas. Sin embargo, pues se localizan varias personas tiradas en el esturo. Al evaluarlas, pues probablemente ya no cuentan con signos vitales. Estas personas son identificadas como María Olga Bautista, de 58 años, Janet Gómez, de 33, Jordan Gómez, de 20, Araceli Gómez, de 30, Azucena Gómez, de 25, Eliseo Vázquez, de 20, Denilson Gómez, de 14, Benjamín Gómez, de 11, Andrea Gómez, de 1 año, Naomi Vázquez, de 10 meses, Ricardo Gómez, de 4 meses y Ángel Méndez, de 5 años. Estas personas lamentablemente fallecen y son miembros de una familia. La información que se tiene en el lugar es que al parecer dejan algún alimento en el fuego que ellos tenían dentro de la vivienda, pero al parecer a la par de este fuego existía leña. Al final, pues esto produce un pequeño incendio y la creación de monóxido de carbono, provocando que las personas empiecen a intoxicar con esta sustancia. Lamentablemente, pues debido a la gran cantidad de humo que estas personas inhalan, prácticamente pierden la conciencia y pierden los signos. En la vivienda quedan ocho personas, ocho cuerpos. A un costado de la vivienda, pues quedan tres cuerpos y dentro de la unidad de bomberos municipales, pues queda lamentablemente el cuerpo de una menor, de una recién nacida. Esta es la información informando, pues en el que fue este incidente en la cuarta avenida A, guión 64, zona 5 del municipio de Magdalena, Milpasaltas. Oficial, la parte de las personas fallecidas, ustedes atendieron a personas con crisis nerviosa o personas que necesitaron atención prehospitalaria también. Bueno, se le brinda atención por crisis nerviosa a los familiares de estas personas que lamentablemente fallecen. Algunas personas presentan leves signos de intoxicación debido a que inhalaron humo cuando intentaron sofocar el incendio. Como reiteramos, pues lamentablemente este incidente deja 12 personas fallecidas quienes se intoxican por monóxido de carbono. Estas personas, pues por el horario en donde se registra ese incidente, pues estaban durmiendo y eso hizo a que inhalaran y se intoxicaran con esta sustancia. Muchas gracias al oficial Leiser Maxul, vocero de los bomberos municipales, departamentales. También se encuentran los bomberos voluntarios. Vamos a ver si podemos entrevistar a algún oficial de los bomberos voluntarios de la antigua Guatemala. Buenos días, oficial. ¿Su nombre? Miguel José López Muñoz. Muy bien, amigos seguidores del gráfico GT. Continuamos con el oficial Miguel López de la octava compañía de bomberos voluntarios de la antigua Guatemala. Estamos en vivo y en directo oficial. Lamentable noticia, lamentable información que se tiene que dar a conocer a esta hora de la madrugada. Adelante, por favor. Así es, queremos dar esta lamentable noticia. Que conjuntamente con bomberos municipales, bomberos voluntarios de San Lucas, bomberos voluntarios de la antigua Guatemala, pues se trabajó ya en lo último de lo que fue este incendio, en donde se nos informaba que había personas en el interior. Afirmativamente, pues se encontraba una familia, la cual los vecinos trataron de salvar, ingresando a la vivienda para poderlo sacar. Lamentablemente, pues el incendio se propagó muy rápido, lo cual provocó que las personas que se encontraban en el interior, al fondo de la casa, pues fallecieran por inhalación de humo. Hay una cantidad considerable de personas allá adentro, incluyendo bebés, niños y adultos. En la parte exterior, pues también hay personas fallecidas, adultos, y un bebé también en una unidad de bomberos. Muchas gracias al oficial Miguel López. Lamentable información, amigos seguidores. Tragedia en Magdalena, Milpasaltas. Así calificamos este lamentable incidente que ha ocurrido acá, en la zona 5 del municipio de Magdalena, Milpasaltas. Ahí al frente, ustedes pueden visualizar en estos momentos cómo ha quedado la estructura de la vivienda ubicada en la zona ya mencionada de este municipio de Magdalena, Milpasaltas. Nosotros somos el gráfico GT. Estamos a esta hora, pues prácticamente transmitiendo en vivo para todos ustedes, dando detalles acerca de esta lamentable noticia. Es importante resaltar también el apoyo que tuvieron los cuerpos de socorro. Ambas instituciones, como lo fueron bomberos voluntarios y bomberos municipales departamentales, quienes fueron apoyados por vecinos particulares. También ya hay presencia de la Policía Nacional Civil. Ellos prácticamente van a empezar a resguardar el área. Ya se ha coordinado a peritos del Ministerio Público. Amigos seguidores, el dato oficial al momento son 12 personas fallecidas, entre niños, jóvenes, adultos, y también, lamentablemente, un resignacido que ha quedado en el interior de una unidad de bomberos municipales departamentales. Nosotros iniciamos nuestra jornada laboral acá, desde el municipio de Magdalena, Milpasaltas. Amigos seguidores, dándoles a conocer esta lamentable noticia que ha ocurrido en el interior de una vivienda ubicada en la zona 5 de Magdalena, Milpasaltas, donde 12 miembros de una familia han perdido la vida. Repetimos, entre ellos, jóvenes, niños, adultos, y un resignacido que ha quedado sin vida adentro del interior de una unidad. Ahí vemos al oficial también Edwin de León, pues apoyando las labores acá en el municipio de Magdalena, Milpasaltas. Queremos informar, pues amigos seguidores del gráfico GT, que prácticamente son 12 personas. Dato preliminar y oficial que manejamos a esta hora de la madrugada. Somos el gráfico GT, noticiosos y de contenido de desarrollo social. Esta mañana, iniciando nuestras labores informativas desde la zona 5 del municipio de Magdalena, Milpasaltas. Les pedimos a ustedes que se queden, que estén atentos a nuestra plataforma informativa, porque por supuesto estaremos dando a conocer detalle a detalle de esta lamentable tragedia que ha englutado a todo el pueblo maleneco acá en este municipio, ya mencionado. Amigos seguidores, ustedes pueden ver láminas, pedazos de madera, pedazos de metal que prácticamente han quedado calcinados, producto de este incendio estructural que acabó con la vida de 12 miembros de una familia acá en el municipio de Magdalena, Milpasaltas. Es zona 5, amigos, ahorita vamos a dar específicamente este callejón. Creo que tiene nombre, vamos por supuesto a dar a conocer el... ¿Cómo se llama este callejón? ¿Cómo se llama este callejón? Los Juárez. Muy bien, Callejón Los Juárez. Callejón Los Juárez, amigos seguidores, para ser más específicos, Callejón, zona 5 de Magdalena, Milpasaltas. Allá al fondo hay vecinos que apoyaron también las labores de los bomberos voluntarios y bomberos municipales, departamentales. Ustedes pueden visualizar acá varias cubetas. Vean, amigos, hay botes, hay cubetas que utilizaron los vecinos acá también para apoyar acá las labores de los cuerpos de socorro. Si nos pueden ayudar, colaboración con algo para... ¿Quiere salir en vivo? No, para que solo nos ayuden, porque son 12 cuerpos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Él quiere hablar con... Muy bien. Estamos en... Bueno, estamos en vivo y en directo. Bien, amigos, seguidores del gráfico GT, nosotros continuamos acá en el Callejón Los Juárez, zona 5 del municipio de Magdalena, Milpasaltas, 12 personas... Lamentablemente, miembros de una familia que inhalaron monóxido de carbono. Eso son los detalles preliminares que surgen producto de esta tragedia. Sin embargo, sabemos muy bien que será responsabilidad del Ministerio Público indagar y determinar exactamente la muerte de cada una de estas personas. También ya se han acercado en estos precisos momentos vecinos familiares también de las víctimas mortales a pedir, por favor, ese brazo social, esa ayuda incondicional del vecino mahaleneco y, por supuesto, de vecinos de municipios aledaños para que puedan apoyar económicamente o con algún artículo de primera necesidad a la familia que prácticamente tendrá que darle sepultura a sus 12 familiares acá en el municipio de Magdalena, Milpasaltas. Su servidor, el periodista Francisco Imuchac, pues el día de hoy trabajando para ustedes, acá haciendo la labor informativa, amigos seguidores de El Gráfico GT. Les pedimos, por favor, que estén pendientes de nuestra plataforma noticiosa. Estaremos dando detalles acerca de esta lamentable tragedia que ha ocurrido acá en el municipio de Magdalena, Milpasaltas. Por favor, también, pues ya a las personas que están siendo parte de esta transmisión en vivo, les pedimos que multipliquen la información y que puedan apoyar a la familia afectada. Una tragedia que engluta a toda la comunidad de Magdalena, Milpasaltas. Nosotros continuamos acá, amigos seguidores, mostrándoles a ustedes cómo ha quedado prácticamente la estructura de esta vivienda. Ustedes pueden observar láminas, pedazos de madera, bueno, escenas de dolor que se empiezan a vivir y acá, y pues por respeto, nosotros continuamos acá enfocando la vivienda que prácticamente ha quedado destruida acá en la zona 5 del municipio de Magdalena, Milpasaltas, Zacatepeques. Ahí podemos ver bicicletas, bancas, toneles, prendas de vestir, el techo, parales de madera. Prácticamente todo fue pasto de las llamas también. Muy bien, nosotros el nombre de las llamas también las vamos a dar a conocer a detalle. Por favor, nosotros, si ustedes pueden revisar el en vivo, pues ya en su momento.